En información económica comenzó la edición número 31 de Colombia Techs. El eje central de esta feria será la incursión de nuevas tecnologías para reforzar el desarrollo del sector textil del país y del continente. 300 empresarios de 22 países ya tienen reservadas 400 citas de negocios. Además, en el pabellón del conocimiento habrá 20 conferencias y 8 talleres hasta el 24 de enero. Esta es la feria que inicia el año textil y pretende inyectar optimismo para todo lo que llega en 2019. Tenemos alrededor de 580 expositores, tanto nacionales como internacionales. Esperamos alrededor de 13 mil compradores entre nacionales e internacionales. Todo lo que tiene que ver con el foro de tendencias donde hablamos del tema primavera-verano 2019. Se espera que este año las exportaciones crezcan entre un 10 y 13 por ciento comparado con el 2018. Para eso, algunas empresas se concentran en el valor agregado. Nuevas fibras te permiten llevar telas con características especiales y distintas para diferentes segmentos, con acabados también distintos. Hoy el fabricato recircula 65 por ciento de toda la agua que consume. Eso son muy pocas empresas en el mundo que lo hacen. Sin embargo, el sector de confecciones y textil sigue siendo el más afectado por el contrabando. Esto le cuesta más de 3 mil millones de dólares anuales al país. Fueron capturadas cerca de 270 personas y se ocuparon bienes aproximadamente 424 de ellos vinculados con el contrabando. Estados Unidos, México, Canadá, Chile y Honduras son los países donde se puede explorar los tratados de libre comercio.